El artículo 26 de la Constitución mexicana establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía de la nación. Es el Plan Nacional de Desarrollo. En la Ley de Planeación, el artículo 21 dice que dicho plan será enviado por el presidente a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión. Hoy pasan varias cosas. Por un lado, se viola tanto la Constitución como la Ley de Planeación porque el gobierno federal no ha presentado su Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, la ley no contempla sanción alguna para esta acción. Y tercero, la sanción viene sola, pues la no presentación del PND equivale a no tener un plan para hacer avanzar a un país, lo que genera una percepción de que el gobierno va sin rumbo. Las perspectivas de crecimiento negativas que han dado calificadoras tienen que ver en buena parte con ello, pero además, digo yo, se viola la ley.